jajajajajaja Hola que tal como estan? Sean bienvenidos una vez mas soy yo, otra vez como ustedes saben esto ha pasado durante tanto tiempo que nunca ha podido escucharse pero siempre andamos aquí dando lo posible hemos regresado porque? porque ustedes me lo han pedido, porque ustedes me han extrañado o porque ustedes sinceramente son unos grandiosos seguidores, pero fíjate bien todo esto pasa porque? porque la historia sigue avanzando una vez rosadito me dijo todas las cosas que haces una vez siempre ha sido la primera vez que has iniciado el futuro pero eso a que viene nada mas es algo imposible de realizar algunas cosas para realizar no ha sido mas que 16 años al andar pero a veces los 16 años al andar es una cosa que no mas el tiempo pasa ustedes saben que los delirios ha sido siempre una parte de nosotros pero siempre la parte de nosotros nos dice a ver a que horas dejas de decir tonterias pero a veces las tonterias es parte de nosotros porque sin ellas no aprendemos pero bueno algunas cosas son errores algunas cosas no son errores sinceramente ustedes saben que son errores pero bueno al momento que todo Minecraft llego todos los cubitos han sido famosos pero a veces las cosas no han sido sencillas ya que todo es totalmente cuadrado cuando algo se haga circulo es sinceramente cuando hayas hecho algo grandioso pero que sera lo grandioso para que sea el circulo esa es muy buena pregunta las cosas circulas es la gran practica o algunas cosas que ustedes saben como triangulos sabemos que las piramides son muy malas pero en vez de cuando son muy buenas las pirámides son tres lados que sinceramente nos dicen bye 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 ven para acá que te voy a picar pero que cosas te van a picar el dinerito te va a picar pero que te va a picar las cosas que jamás imaginaste tener pero a veces tener que es lo que tener ustedes saben que es tener cuando al final lo tienes todo lo tienes Música Música